Preparadas y ya concentradas en la competición, ha sido un pequeño break, pero el equipo sigue en la línea de trabajo y de mentalidad de las semanas anteriores, que estaba siendo muy positiva. Zaragoza es un equipo que desde el principio es un debutante atípico en la competición, ya que la plantilla tiene mucha experiencia y realmente con los retoques que han hecho creemos que es un equipo muy competitivo. En su cancha será difícil ganarlas, pero vamos a intentar hacer bien nuestras cosas y que el partido siga el guión que nos conviene. Yo creo que encaja muy bien en el perfil de equipo que tienen y les da algo especial, la experiencia, el juego de bloqueo directo, esos espacios intermedios de tiro de dos y ritmo en transición. Seguro que suma, además desde el minuto uno, porque es una jugadora que estaba compitiendo ya. Bueno, podremos contar con toda la plantilla, excepto con María Pina, que en breve se incorporará también, así que para este partido recuperamos a Laura Gil después de la fractura nasal y a que le alcanza el percance del último partido en la espalda. Estamos disponibles y espero que al mayor nivel posible.